El programa de la Liga El programa de la Liga Muchas gracias doctor. Bueno, la primera pregunta precisamente tiene que ver con ese tema. ¿Qué panorama podemos pintar del Brasil actual, gobernado por la ultraderecha de Bolsonaro, en el marco de una pandemia mundial? ¿Cómo los está afectando? Muy bien. Bueno, como hablaste, nosotros somos gobernados hoy por un presidente fascista, un hombre de extrema derecha. Que tiene un propósito muy claro, muy fuerte, de hacer de Brasil una especie de dictadura en el siglo XXI. Ese es la verdad lo que se pasa en la cabeza de Jair Bolsonaro todos los días. Bueno, y también es un hombre que tiene, la verdad, despreso por su pueblo. No tiene consideración de facto en el pueblo. Durante todo el proceso de la pandemia ha adoptado posiciones negacionistas, posiciones contrarias a las recomendaciones de los órganos de salud internacionales, como de la Organización Mundial de Salud y otros más. Y también contra todos los expertos, expertos científicos de Brasil, en el área de salud, en el área de infectología, en el área de biología, que siempre, siempre poseen la condición necesaria para el enfrentamiento de la pandemia, como la situación de aislamiento social, la situación de aportes de recursos, de dinero para el pueblo más vulnerable, para los desempleados, y siempre, siempre Jair Bolsonaro adoptó medidas prácticas contrarias, contra las recomendaciones, repito, de los expertos científicos, de los órganos de salud. Y, bueno, Brasil camina hoy para una situación muy grave, que está en una situación muy grave hace tiempo. Estamos muy cerca de 400.000 muertos. Ayer, ayer, ayer por la noche, ayer por la noche, estuvimos con más o menos 383.000 muertos. Y es muy probable que hasta el fin de abril tengamos a 400.000 muertos. Eso, 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 en datos oficiales, porque hay mucha subnotificación. Hay un promedio, si calcula, un promedio de subnotificación de 20 a 25%. O sea, es muy probable que lleguemos al fin de abril, de facto, con más o menos 500.000 muertos en Brasil. ¿Medio misión de muertos en Brasil? ¿Medio misión de muertos en Brasil? Sí, perfecto, a contar a su subnotificación, perfecto. Bueno, es una situación muy trágica y está a destrozar las familias, las personas, la vida social, la política económica y todo más. Y hay también, por cuenta de toda la catástrofe, de toda la tragedia, que en suma una carrega social, una carrega política, al después de una carrega sanitaria, porque no hay medidas de seguridad en la área de política, en la área de sociedad, en la área de la economía y así por delante. Bueno, entonces nosotros estamos aquí a vivir en una situación de desempleo de más o menos 30 millones de personas. 30 millones de personas a contar los desemplegados formales y los desemplegados informales. ¿Ok? Es un cuadro dantesco, es un cuadro terrible. Las callas de las grandes ciudades, de las grandes ciudades brasileñas, son llenas de gente, gente con ramble, gente con ropas rotas, suyas, porque no tienen asistencia social. Bueno, y son miles y miles y miles y miles y miles de personas en Brasil y en las calles de San Pablo, Río, Brasilia, Porto Alegre, Salvador y todas más. Todas más, todas, todas, todas así. Por eso, y sobre todo, en las grandes ciudades, las grandes ciudades. Bueno, y hay mucha gente en la situación de subnutrición, subnutrición grave. ¿Ok? A decir, es hambre. ¿Ok? Más o menos, tomemos hoy en Brasil, entre 15 y 20 millones de personas en la situación de subnutrición grave. O sea, repito, hambre, 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 es una tragedia de proporciones incalculables, es terrible. Los brasileños y los brasileños están a morir como infectos, como personas sin ninguna importancia. Bueno, es una tragedia nacional y más grave, por cuenta de la baja seguridad de salud, por cuenta de las comisiones del gobierno federal, del gobierno nacional, a atirir los pueblos de la frontera, como Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia y tal, y tal, y tal, y tal. ¿No? Por cuenta de los tránsitos, desde las personas, para allá, para acá, el comercio y otras cosas más. Es una situación terrible de la pandemia en Brasil. Hoy nosotros tenemos el país con más, más número de muertos en el mes de marzo y abril. Repito, el país del mundo con más grande número de muertos en el mes de marzo y abril. Y, doctor, en ese marco que usted plantea realmente desolador, ¿no?, de crisis absoluta, total en lo económico, en lo político, y sobre todo con un gobierno que desoye las necesidades del pueblo, ¿qué tipo de acción popular se puede ver? ¿Hay algún movimiento popular que esté enfrentando, resistiendo esta realidad de Bolsonaro? Sí, hay grupos y hay colectivos y hay acciones de resistencia, ¿no?, popular, pero muy limitadas, muy pequeñas, aún por cuenta de la pandemia, ¿no? Las personas no pueden salir a calles, hacer protestas de masa, de grandes reyes, porque hay la cuestión de la contaminación, por cuenta de los virus, tal vez, que ya no hay veces, ¿no? Entonces, hay pequeños datos, pequeñas manifestaciones, pequeñas acciones colectivas en las calles, pero hay también en las encuestas de la popularidad de Bolsonaro una queda permanente, ¿no? Pero Bolsonaro tenía más o menos 40, 42, 40, 42% de aprobación hasta tres meses, cinco meses pasado, y ahora tiene 27, 18%, 29% de aprobación. Pero, mira, hay un número muy alto, el número 27, 28% de aprobación tiene como significado una presencia aún muy fuerte junto a una parte de nuestras hermanas y hermanos. Bueno, pero la población, hay un sentimiento de revolta, de indignación cada vez más fuerte. Yo creo que, basada la situación más grave de la pandemia, la protesta social, la protesta política, va a tomar un rumbo muy más fuerte, muy más grande en mi país. Es mi impresión, y estoy acá a mirar las condiciones de vida de las personas, la condición de trabajo, y son cada vez más insuportables para gran parte del pueblo. Le hago dos preguntitas más. La primera tiene que ver con cómo cree que inciden, todos conocemos, el poder de los grandes medios de Brasil, la revista Bella o Globo, digamos. Es decir, ¿qué incidencia tienen en estas limitaciones, en estas dificultades del pueblo brasileño para movilizarse? Y lo otro es... Bueno... Sí, sí, contéste, contéste. Sí, sí, sí. Bueno, los grandes medios de Brasil, como y Argentina, Chile, Colombia y otros más, están muy involucrados con la burguesía, ¿no? Son parte de la burguesía, ¿no? Son parte de la gente que detiene el capital, ¿no? Entonces, tiene una política, una posición, una posición, no, no, una posición dubiosa. Ahora, en determinados momentos sacan materias, sacan antiguos contra el gobierno de Bolsonaro, contra eso, contra aquilo, pero la cuestión económica, la cuestión neoliberal, la cuestión del apoyo a las medidas y acciones de carácter neoliberal y también por cuenta de sus socios imperialistas, continúan aportadas, canceladas por los grupos de media grande del Brasil, ¿no? O Globo, Verde, Verde, a revista Verde, el periódico Globo, el periódico Forra de São Paulo, el periódico Correio Brasiliense y otros medios más, ¿no? Es decir, son cosas siempre, 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 siempre de manos dadas con lo imperialismo y con también lo neoliberalismo. Eso es un contrasenso y una situación de calamidad pública que vivimos acá, pero así se comportan las delitos, ¿no? Así el procedimiento de las delitos acá en Brasil, Chile, Argentina, México y otros más, ¿no? Y por último, bueno, ante ciertas modificaciones en el panorama político con la mejora de la situación procesal del expresidente Lula da Silva y la posibilidad de algún avance de la izquierda, ¿puede verse en futuras elecciones? Bueno, yo creo que es muy, muy, muy temprano para hablar de la situación electoral en el año próximo, ¿no? En el año 2022, creo que es muy temprano. Hay una situación de mucha indefinición en Brasil. Bueno, no sabemos nosotros cómo se importará el pueblo, en la verdad, pasada la situación más grave de la pandemia, ¿no? Y hay también que considerar la posibilidad del avance de las corrientes, de las fuentes progresistas en América Latina, como se pasó en Argentina, con la derrota de Macri, ¿no? Como se pasó en Bolivia, con el torno de más al poder, ¿no? Y ahora, entonces, a vivir ahí muy cierta, muy cierta la herencia en Perú, ¿no? Y también el proceso constituyente en Chile. Entonces, hay factores externos que pueden, con su propia naturaleza, tener alguna influencia en el crecimiento de los sectores progresistas de la izquierda en Brasil. Pero hoy, yo creo que hay mucha indefinición por parte de los cuadros actuales de la política social, de la política económica. Mas, yo acredito que, pasada la situación más grave de la pandemia, las fuerzas de izquierda en Brasil, pero menos en una parte, tuvieron la posibilidad de construir un proyecto más, más de unidad, para el enfrentamiento del fascismo, para el enfrentamiento de la extrema derecha, pero hoy hay mucha indefinición. Incluido, después de la situación del presidente Lula. Bueno, mira, Lula tiene los procesos anulados por la Corte Suprema, pero, los procesos, las cremas judiciales serán retomadas, serán continuadas continuadas por otro juicio a la capital de Brasil, ¿no? Entonces, hay una espada de Fomocles arriba de la cabeza del presidente, el ex-presidente Lula. Entonces, es una situación, a mi juicio, a mí, con mi impresión, muy, muy indefinida. Eso. Bueno, evidentemente, es algo que habrá que seguir investigando, y contaremos con su opinión, pero, sin lugar a dudas, por ser algo tan grande en el continente, es un espacio que tenemos que estar muy atentos. Doctor Chalreo, le agradecemos muchísimo la comunicación con Aligar Mi Amor y su colaboración con el movimiento latinoamericano por los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para mis hermanos y hermanos de lucha en Argentina. Que pasen bien, camaradas, y cuídense, muy cuidados por cuanto a la cuestión de la pandemia. Un abrazo. Abrazos. 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 Gracias.